Este lunes, Nicaragua y Colombia se disputan de limitación territorial y marítima. Representantes del gobierno de Colombia y Nicaragua alistan los argumentos para enfrentarse en las audiencias convocadas por la Corte Internacional de Justicia, SIG, donde esperan solventar una disputa territorial y de delimitación marítima de larga data. Colombia tiene pendiente responder a dos demandas de Nicaragua ante la SIG, pero entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre solo atenderá una de estas. Según Colombia, Nicaragua tiene pretensiones respecto a la soberanía del archipiélago de San Andrés. El argumento del equipo negociador de Colombia se basa en razones jurídicas. Este llamado de la SIG para este 20 de septiembre obedece a una demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia en el 2001, en el cual alegaba su soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia, sobre la cual se pronunció la Corte en el 2007 ratificando la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y los cayos de Alburquerque, Roncador, Serrana, Serranía, Quitasueño, Bajo Nuevo, Cayo del Este y Sudeste, así como varios bajos y bancos, dando lugar a las excepciones preliminares convocadas por el país suramericano. Sin embargo, el fallo no definió la frontera marítima entre los dos países, tema que retomó la Corte con el fallo del 2012. A pesar de que la Corte tenía proyectado que las audiencias fueran presenciales, quedó finalmente establecido que utilizarán un formato mixto de participación los 16 magistrados que componen la SIG. Solo 10 estarán presentes, mientras los otros 6 lo harán a través de la Internet. También el equipo por países será reducido y en el caso de Colombia estarán presentes el agente y el coagente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.